Por labores de mantenimiento preventivo y de modernización en las redes del circuito Palenque, se suspenderá el servicio de acueducto temporal en los siguientes sectores. Altamira, Bello Horizonte, Blanquizal, Bosques de San Pablo, Calasans, Calasans Parte Alta, Córdoba, El Diamante, El Pesebre, Ferrini, Kennedy, La Pilarica, López de Mesa, Los Colores, Palenque, Robledo, San Germán, Santa Rosa de Lima, Villaflora y la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. En esta zona, al noroccidente de la ciudad, hay 22.052 clientes que se verán afectados con la interrupción, que será entre las 9 p.m. de este domingo hasta las 8 a.m. de mañana lunes 25 de mayo. Para tener más información, usted puede comunicarse al 444-4115 o consultar las redes sociales en Twitter y Facebook del grupo EPM.